¿Cómo les parece a ustedes que saliendo de la vigilia allí, fue interceptado, mi querido amigo, mi hermano de muchos años, hermano de lucha, William Dávila, mi excompañero en la Asamblea Nacional, por unos esbirros que se los llevaron sin rumbo conocido? ¿Estuvo desaparecido? ¿La familia diciendo hasta decir basta? ¿Está delicado de salud? ¿Es importante que reciba su atención William Dávila? Y resulta que hoy entonces conocemos por su familia que ha sido recluido en un centro hospitalario en estado muy delicado. Por cierto, estuvieron hoy circulando una fotografía, dámela por favor de mi propia cuenta, primero la fotografía, ahí la tenemos, que decía aquí en la narración, en la descripción de Emilio, no conozco a Emilio, el excompañero William Dávila visiblemente golpeado o torturado en el hospital donde fue internado la noche del martes y esto no es verdad, yo hago la aclaratoria porque de esa oportunidad yo soy testigo excepcionalísimo, éramos compañeros en la Asamblea Nacional y yo tenía turno de palabra cuando vino ese ataque. No, 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 digo yo, esta foto es del 16 de marzo de 2013 cuando los bandidos del PSUV le pegaron un microfonazo en la frente en medio de la discusión que tuvimos en la Asamblea Nacional. Cuando esto pasó yo estaba en turno de palabra por arbitrariedades electorales a favor de Maduro, dame la fotografía, así que para que tengan todos claro que esto corresponde a otro tiempo, pero es que han sido varias las agresiones a mi querido hermano William Dávila. Voy a hablar con su hijo William Dávila Paredes, adelante. ¿Cómo estás William? Bienvenido a la entrevista. ¿Qué tal estás Miguel? ¿Cómo estás? Dentro de todas estas circunstancias, yo quiero saber qué pasó, qué le hicieron a William, cómo está su estado de salud, primero lo primero y luego hablamos lo otro. Mira, en este momento la información que tenemos es que se mantiene estable dentro de la gravedad. Él tiene un cuadro de infección que se puede complicar y que por eso se tiene que mantener hospitalizado y con atención permanente. ¿Cuál es el cuadro que le han diagnosticado? Mira, él cuando llega, él cuando llega ayer por la noche, llega con una deshidratación profunda, llega también con un cuadro de infección severa de orina y un riego de asepticemia. Ese era el miedo que teníamos. Por supuesto llega prendido en fiebre, una fiebre muy alta. Y eso se ha logrado de alguna forma estabilizar. Ahora, lo que me dicen los médicos, sin usar mucho término médico, porque no conozco todo, pero es que hay que tratar de que la infección, por supuesto, no crezca, no se convierta en asepticemia y para eso hay que ir viendo cómo responde, porque no es un tratamiento de choque, sino que hay que ver cómo responde en los próximos días. Con lo cual, todo eso, por supuesto, está combinado con su problema del corazón, donde tiene este estén que se le implantó hace unos meses y toda esa válvula y todo esto se puede complicar con esa infección. Con lo cual es que es delicado. Y aunque puede estar controlado, no es algo como para tener mucha alegría en este hombre. No, por supuesto. ¿Está consciente o está inconsciente, según han ustedes conocido? Ayer cuando llegó estaba un poco oído, estaba un poco oído, estaba un poco, bueno, decaído, por supuesto, pero bastante ido, ¿no? Hoy estaba mejor, hoy estaba mejor, estaba consciente, no podía hablar mucho, por un lado, por cuestiones de salud, pero también es cierto que, bueno, tampoco daba, no era un escenario donde estaba como para grandes charlas. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron los familiares exigiendo saber el paradero de William para, además, proveerle el tratamiento médico por su situación especial cardíaca? Sí, bueno, o sea, desde el jueves pasado por la noche hasta ayer, nosotros veníamos continuamente hablando por todos lados sobre esta necesidad. Él desaparece jueves por la noche, pero, claro, nosotros empezamos a reaccionar ya en la madrugada del viernes, donde empezamos a atar cabos, porque tampoco era tan claro qué había pasado. Por supuesto, hay patrones que se repiten, aunque la gente que llegó ahí pues no estaba identificada, pues hay patrones que se repiten y empezamos a ver lo obvio. Los familiares, algunos familiares, pues fueron recorriendo algunos sitios para ver exactamente dónde estaba. El viernes, incluso, pasamos por el helipoide, la persona que estaba ahí, para preguntar si estaba y dijeron que no. El sábado por la mañana, y ahí empezamos ya una preocupación, porque dijimos, bueno, a ver, si aparece hoy, pero el tema es cómo hacemos para el tema de la medicina. El sábado por la mañana tratamos de introducir un amparo, un recurso en la fiscalía, no nos dejaron, y ya el sábado, medio día, empezaban los rumores de dónde estaba. O sea, que esto se maneja mucho por, bueno, el que te dijo, uno que dijo que estaba, que lo vio, que lo vio entrar, que lo vio adentro, lo que sea. O sea, y nos empezaron a decir que estaba en el helipoide, pero nunca hemos recibido, hasta ahora, o sea, nunca hemos recibido ninguna comunicación oficial, algo que nos diga que este señor está preso por algo y está aquí por tal. El domingo por la noche, logramos introducir con, bueno, con una medicina, una primera medicina, ya había pasado, fue por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche, se introdujeron una medicina, y no fue que se introdujeron, es que fuimos ahí, nos presentamos, y dijimos, mira, aquí hay una medicina para el doctor David, se la puede entregar, y la recibieron. Entonces ese fue el primer indicio que dijimos, está ahí, porque si la está recibiendo es porque está, pero nadie nos dijo explícitamente. Y, bueno, pasó el lunes, veníamos insistiendo en esa necesidad, y ya el martes nos empezaron algunos rumores de que tenía una fiebre, y bueno, efectivamente el martes ya por la noche fue la noticia que nos llamaron, que como, bueno, aquel susto de que estaban ingresando en la clínica, en el hospital, sin embargo, no supimos, sin embargo, nadie nos dijo que lo estaban ingresando en la clínica. Eso lo supimos por la providencia, porque sencillamente cuando llegó al hospital de clínica, allí es un hospital donde primero él, cuando estuvo tratándose de COVID, estuvo ahí, estuvo un mes, por lo cual él lo conoce mucho, en ese hospital, y luego mi tío, su hermano, es médico de ese hospital, y claro, cuando la gente empezó a ver que llegaba mi padre ahí, mi papá ahí, pues, bueno, mi tío se enteró y fue a verlo, y por eso nos llamó, y por eso nos enteramos que estaba en esa clínica, si hubiese sido nosotros, no nos hubiésemos enterado, porque todavía, todavía, formalmente, no sabemos que está en el hospital. Pero tu tío sí que lo ha podido ver, al menos, ¿no? Sí, sí, hoy sobre todo, hoy sobre todo, ayer tuvo un primer contacto muy, muy, este, rápido, y por supuesto, pudo enterarse de este cuadro que te comenté, y hoy, hace poco, pudo estar con él, ya un periodo más largo de tiempo, y comprobar, pues, bueno, que estaba bien. Debo decir que no tiene ningún, ningún signo de tortura, ni nada de eso. Mira, William, qué bueno que recuerdas su paso por el Hospital de Clínicas Caracas, porque comento contigo que de las personas con las que más trato he tenido en política, dentro de esas está William Stabila, ¿no? De hecho, lo he acompañado en muchas giras en el Estado de Mérida, en los lugares más remotos, y sé que es un sobreviviente del COVID, casi no la cuenta. Yo recuerdo cuando salió del cuadro del COVID, fue de aquellos casos, Jesús David, en los que le aplaudían su salida, porque realmente fue casi milagrosa la recuperación, después de un cuadro muy profundo de afección del COVID. Y con él estuve conversando muchísimo, con él y Henry Alviárez, que está también secuestrado, con quien él, pues, ha hablado mucho, muchos meses antes de salir del país, yo a finales del año 2021. ¿Le han permitido que se le acerque, aunque sea alguien, que pueda darle algún tipo de asistencia jurídica a William Stabila? No. ¿Y ustedes tienen ya definida qué persona podría ser su abogado? Sí, nosotros tenemos una persona, y bueno, luego tiene también algunos compañeros en el área de derechos humanos, que sí estuvieron hoy con mi tío directamente, pero su abogado como tal no se ha presentado, no ha podido, no ha podido hacer absolutamente nada. Y así como por palabrerías, ustedes, y después lo ratificaron cuando le recibieron en el SEBIN, es decir, que tu papá es un preso de Diosdado Cabello y Gustavo Gómez López, porque es un preso del SEBIN, ¿no? Este, que estaba allí en el helicoide, no han logrado saber, porque está en un caso de desaparición forzada aún, ya lleva una semana desde que lo secuestraron, ha sido presentado, no ha sido presentado, ¿qué le imputan? ¿Cómo es la cosa? No tengo ni idea, no sé. No sé. Hay un rumor por ahí que decía que el viernes por la noche lo habían imputado. Bueno, está bien, puede ser, no sé, pero nadie se ha enterado. Pero hasta ahora ninguno de nosotros, ni por supuesto el mismo, sabe de eso. Bueno, William, yo quisiera que tú te comunicaras con la comunidad nacional e internacional a través de este medio. Yo sé que la situación es extremadamente difícil saber que el papá está secuestrado, que realmente está en una situación de desaparición forzada, que lo dejaron llegar a esta situación de complicaciones de salud, no obstante haber advertido que tenía que suministrarsele el tratamiento y que esté estable, pero dentro de un estado de gravedad, debe ser una cosa que conmociona mucho a toda la familia. Así que con todo respeto, yo quisiera que tú pues libremente dirijas el mensaje que quieras a quien pueda escuchar y pueda hacer algo. Sí, además nuestra gran preocupación es, ¿y luego qué en los próximos días? ¿Se lo van a volver a llevar? ¿Dónde? No sabemos nada. No hay nada que pueda decir con certeza en este momento más allá de especulaciones, más allá de rumores. Entonces, el mensaje es, bueno, paremos esta locura porque además lo que le está pasando a mi papá, como tú bien decías antes, le está pasando a mucha gente. Yo en estos días me he enterado de casos horribles que no tienen ningún sentido y creo que es un tema que hay que parar y que todos reflexionemos de lo que está pasando en este momento. Así que, mi mensaje además es que estas cosas no se olviden porque cuando empiezan a ser muy comunes parece como que, bueno, normal, algo que normalmente pasa y no, no podemos normalizar para nada estas cosas cada caso tiene sus características en el caso de mi padre por supuesto me toca a mí directamente y hemos, ha sido, ha sido un proceso emocional muy complicado para la familia sobre todo porque es algo que a veces y cuando un personaje público como mi papá te lo espera de alguna forma o crees de alguna forma que bueno, es algo que puede pasar es un escenario que está ahí pero nunca estás preparado para esto, nunca sabes qué hacer nunca sabes cómo comenzar y yo me pongo también en los pies de mucha gente que a lo mejor no ha tenido la capacidad de llevar esto al público y me parece algo espantoso, ¿no? así que eso no nos olvidemos de estos casos son cosas muy delicadas que tocan emocionalmente mucho y bueno, la verdad es que hemos estado muy consternados yo siempre he hablado en las pocas veces que hablo en las redes para decir temas muy concretos y en la televisión y eso a veces no me gusta no quiero extenderme en temas políticos porque en este momento la preocupación es la de la de mi papá pero bueno como hijo me parece un tema horrible me parece también que hay muchos como yo y muchos padres que tienen hijos en estas situaciones y mi total solidaridad porque es una situación horrible pues yo te agradezco mucho que hayas estado conversando con nosotros por favor a toda la familia nuestra solidaridad nuestro abrazo y todas las oraciones por el pronto restablecimiento William es un hombre fuerte es un hombre con una gran vitalidad y además un gran amor por Venezuela lo conozco doy fe de eso y es un gran acción democratista además de los buenos de los auténticos lo sé que es así a ti por favor y a toda la familia un gran abrazo y estaremos muy pendientes mi estimado William hijo de Williams Dávila mi ex compañero en la asamblea nacional ex gobernador del estado Mérida fuerte abrazo William mucha fuerza mucha fuerza ustedes lo han escuchado amigas y amigas la verdad que esto conmueve mucho conmueve sobre todo cuando se trata de gente cercana caso de Henry Alviares lo he comentado con ustedes he estado en comunicación con quienes están también en la residencia del embajador de Argentina Magalí Meda Omar González todos allá está Claudia está Pedro Ruchurto está bueno hay seis personas ¿no? Enler son seis ¿cierto? sí en la embajada son seis en estos días me encontré con la hermana de Magalí Meda aquí en la actividad que tuvimos de Voces de Venezuela en la calle 8 y a todos los familiares de los secuestrados de los que mantienen azotados hay que ver las violaciones de derechos de estos que están allí impedidos de tener incluso energía eléctrica en la residencia del embajador pero miren lo que pasa ¿no? en el SEBIN lo que pasa en los otros sitios de reclusión y a cuenta de que no se sabe de su presentación o por cuáles cargos se está imputando que pudiera justificar de algún modo el que le mantuvieran a William Stabila en una situación de desaparición forzada forzadamente su hermano médico en el hospital de clínicas Caracas pues lo ha podido ver y dar reporte al resto de la familia esas tenemos amigas y amigos roguemos a Dios que por muy poco tiempo por muy poco tiempo más roguemos a Dios vamos a la pausa al regreso el remate el remache de la entrevista no se muevan de ahí